Salve y tarde para todo el pueblo de Venezuela. Unos 55 minutos, nos vamos en vivo y directo a la sede de la vicepresidencia acá en Caracas. Vamos a mostrar aquí en la pantalla interactiva a nuestro compañero Carlos Rebete, información relevante a esta hora acerca de medios de comunicación. Adelante, Carlos, te escuchamos. A esta hora vamos a escuchar declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, quien va a ofrecer detalles de una reunión que acababa de culminar hace pocos minutos con el canciller Jorge Arriaza y Matthew Crensville, quien es el nuevo representante de la oficina del alto comisionado para refugiados de la ONU en Venezuela, mejor conocida como ADNUR. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno, en efecto, me acompaña el canciller de la República, Jorge Arriaza, y el viceministro para multilaterales, Félix Plasencia. Hemos sostenido una reunión muy importante con el nuevo representante del alto comisionado para refugiados en Venezuela, Matthew Crensville, y también con el señor Peter Groman, quien es el coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Al respecto, como ustedes bien saben, frente a la situación de violencia y guerra que se vive en Colombia, bueno, Venezuela ha sido un gran país receptor, tanto de flujos migratorios que vienen desde Colombia y que se han asentado en nuestro país, y que ya alcanza una cifra que llega casi a los 6 millones de ciudadanos y ciudadanas colombianas en Venezuela, así como también los desplazados y refugiados que... Ahora mismo vamos a ver la señal de Telesur, en vivo y directo, desde la vicepresidenta. Continúa la rueda de prensa. Ya no hubo una guerra que englobaba distintos países, conjuntos de países, sino mediante la imposición y mediante la siembra de conflictos internos. Discúlpame que tenga que ser este paréntesis conceptual, pero es para entender realmente, frente a lo que estamos, frente al plan perverso y maquiavoso del petámono para atentar contra Venezuela y para justificar una intervención contra nuestra paz. Al respecto, esos flujos migratorios han sido productos de la violencia del sistema capitalista. El sistema capitalista que reproduce muerte y reproduce violencia, reproduce también grandes flujos de desplazados. Quiero señalar, entonces, son cifras oficiales del sistema Naciones Unidas y de distintos organismos que miden el número de desplazados. Colombia lidera, con creces, el número de desplazados internos. Pero, si ustedes ven en esta lámina, disculpen que está un poco clara, en el año 2016 Colombia tenía 7.7 desplazados internos, millones de desplazados internos. En el año 2017 subió a 7.9 millones de desplazados internos. ¿Por qué digo que es curioso? Es curioso porque el proceso de paz ha sido más un anhelo y más un desarrollo publicitario que una realidad. ha aumentado el número de desplazados internos en Colombia y lo coloca con el país, a nivel mundial, con mayor número de desplazados internos, superando incluso a países que están en guerra, como por ejemplo, SIC. Ustedes saben que esto constituye una grave violación a los derechos humanos. Una persona que está obligada a salir de su casa por la guerra, por razones de violencia interna, constituye una grave y masiva violación a los derechos humanos. Y es lo que está ocurriendo en Colombia, siendo el país de mayor número de desplazados internos en el mundo. No estamos hablando de la región, estamos hablando del mundo. Y por eso yo también quiero dar algunos datos interesantes. Según la Organización de Migración de las Naciones Unidas, la Organización Internacional de Migración, Venezuela sigue siendo, en Sudamérica, a la fecha, sigue siendo el segundo país receptor de migración. No solamente los grandes flujos migratorios, que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, que venían de Europa a ser nuestra patria y hoy constituyen comunidades ya integradas, y son venezolanos integrados en nuestro país, sino también, bueno, hoy, al día de hoy, seguimos recibiendo flujos migratorios importantes que nos colocan en el segundo puesto después de Argentina, en Sudamérica. Pero yo quiero dar unos datos sobre los países, número uno migratorio de países en nuestra región. Venezuela está como el segundo país con menor cantidad de migrantes en nuestra región, en Sudamérica, específicamente. Repito, Venezuela, en los años 2010-2015, se ubica, y todavía hoy se ubica, como el segundo país con menos flujo de migrantes hacia el exterior. Pero curioso, que el país con mayor número de migrantes al exterior es Colombia. Aquí está la cita. Colombia es el país suramericano con mayor número de personas que se van de su país. Entonces, es el primer país en el mundo con mayor número de desplazados internos. Y es el país con mayor número de migrantes en Sudamérica, a la fecha. Y quiero también mostrar otros datos interesantes. Por cierto, en este marco queremos también compartir con ustedes que solamente el año pasado, sumado a los 5.600.000 hermanos colombianos y colombianos que están en Venezuela, Venezuela recibió un flujo de más de 100.000 personas que se vinieron y se quedaron en Venezuela. Es decir, no regresaron a Colombia. Y por eso quiero compartir con ustedes unos datos muy importantes, que están en la página web de la Cancillería colombiana, en un trabajo conjunto realizado entre la Cancillería colombiana y la Organización Internacional para las Migraciones de las Misiones Unidas. Año 2017, julio 2017. Sobre el perfil de las personas que cruzaban la frontera, nacionalidad colombiano, 43%. Colombo-venezolano, 24%. Eso nos lleva a una cifra de 67% de colombianos. Y de venezolano, apenas 33%. Cuando se le pregunta y se hace seguimiento de para qué van a Colombia, 52% va a comprar. Que esto hoy significa que es una gran frontera activa, muy móvil y muy interactiva. Pero fíjense, esto es muy interesante. Intención de retorno. Estamos trabajando con un trabajo de la Cancillería colombiana y de la Organización Internacional para la Migración. Intención de retorno. 69% indica querer retornar el mismo día. Es decir, hacen su compra en Colombia y regresar. El 23% indica querer retornar en algunos meses. Esto, rojo, rojo. 5% indica querer quedarse en Colombia. Solo el 5%. Y el 3% indica querer irse a un forma de irse. Voy ahora a mostrar sobre el cruce en el Arauca. Y me voy a referir específicamente al número de entradas y al número de salidas. Número de entradas. Es decir, que entraron en Colombia. 2.687 personas. De los cuales 54 hombres, 34 mujeres, 7% niños y 4% niños. Y salidas, 3.359. Es una renta muy fácil. Sabemos que no solamente regresaron las personas que fueron a Colombia ese día, sino que vinieron colombianos a nuestro país. Villa de Rosario, exactamente igual. 161.091 entradas y 195.229 salidas. Nuevamente, colombianos que vinieron a Venezuela. Los venezolanos y los venezolanos, los venezolanos y los colombianos que vinieron a Venezuela, regresaron a nuestro país. ¿Por qué son importantes estos datos que se suman a lo ya aportado por el Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez? Porque lo que está demostrando es la falsedad. Mire, se está construyendo de forma artificial, de forma artificiosa, una matriz para justificar la intervención de Venezuela. Y esa matriz se llama crisis humanitaria. Como lo dijo y lo declaró el jefe de Comando Sun, el señor John Kelly, para la época, en el año 2014, octubre del 2014, cito textual. Si en Venezuela se presentase una situación de crisis humanitaria, en los Estados Unidos intervendríamos militarmente. Hemos demostrado que en el mundo capitalista tendrían que declarar hoy, ya, en crisis humanitaria, al mundo capitalista, que es la creadora y promotora de los grandes flujos de desplazados forzosos. Distinto a los flujos migratorios que corresponden a una persona que se va a otro país por razones personales, porque cree que puede tener mejor trabajo, porque cree que puede tener mejores condiciones económicas. Hay que diferenciar entre el desplazado forzoso y en lo que ha visto la humanidad en los últimos siglos, como ha venido aumentando la migración, es un fenómeno mundial. Los desplazados internos es un fenómeno mundial. Por cierto, donde Colombia se destaca profundamente, porque es el primer país en el mundo con mayor cantidad de desplazados internos, es el país de Sudamérica con mayor cantidad de inmigrantes que se van de su país y Venezuela es el segundo país con mayor cantidad de recepción, tanto de flujos migrantes como desplazados de otros países por violencia, específicamente Colombia. El hermano colombiano que lamentándolo mucho sigue padeciendo los efectos de la guerra que le hacen las oligarquías que gobiernan el hermano país. Así que hablemos con números, con cifras, para que se sepa que lo que hay contra Venezuela es una gran operación que responde a la política del Pentágono de los Estados Unidos de Norteamérica. Colombia es un país en guerra y por eso es el país con mayor número de desplazados internos. Es un país en guerra. Venezuela es un país que ha venido construyendo la paz, la estabilidad, que a pesar de los factores internos que busca desestabilizar la República, ha habido un gobierno responsable y el presidente Nicolás Maduro ha estado al frente como un hombre de paz para garantizar la paz a los venezolanos, como lo vimos y llegó con la Asamblea Nacional Constituyente en julio del año pasado. Así que esta cifra explica muy bien cómo es la matriz internacional que tanto el Grupo de Lima como los Estados Unidos de Norteamérica y factores de la Unión Europea pretenden imponer a la comunidad internacional. Es un gran perfil de doble moral, de doble estándar y lo diría más allá, de inmoralidad. Son inmorales al pretender acusar a Venezuela y señalar a Venezuela de algo que no existe. La crisis humanitaria está en Colombia porque lo desplazado forzoso, repito, supone, a diferencia del migrante donde está ejerciendo su derecho a libre tránsito tal como está contemplado en los pactos internacionales de derechos humanos, en el caso del desplazado forzoso se ve obligado a huir de la violencia y de la guerra, violando así su derecho humano. Y eso lo estamos viendo en Colombia, no en Venezuela. La comunidad internacional tendría que estar entonces ya, y está tarde, declarando la crisis humanitaria en Colombia. Pero voy a decir más. Hemos visto como países de la región, donde Colombia también es líder, ellos son líderes en hacer profusa su responsabilidad internacional y compartirla con países vecinos. Hemos visto donde, a cuenta de eso, me disculpan la expresión, con lo que hay criolla, se chulean al sistema internacional pidiendo recursos en divisas para atender la situación de Venezuela. ¿Cuál situación? Atiendan la situación de pobreza que tienen en su país, atiendan la situación que tienen de desplazados internos en su país, atiendan la situación de violencia que tienen en su país. Porque de Venezuela nos encargamos los venezolanos y las venezolanas, y de Venezuela se encarga la revolución bolivariana. Así que las cifras hablan por sí solas. Venezuela tiene un flujo migratorio que, como vimos, es uno de los más bajos de la región. El segundo más bajo del de Sudamérica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Van a intervenir, Estados Unidos va a intervenir militarmente a México, a países de Sudamérica, que superan con creces los flujos migratorios de Venezuela? ¿O es la excusa? Es una excusa creada mediante un artificio. Es artificial. No existe tal situación de crisis humanitaria en Venezuela. Y no nos cansaremos de decirlo y de denunciarlo. Así lo denunciamos a los representantes de las Naciones Unidas con quienes se obtuvimos reunión el día de hoy. Por ejemplo, entregamos casos concretos donde venezolanos de nuestras comunidades indígenas son obligadas a afirmar que son refugiados en los campamentos de Amnós en Brasil. Se les obliga a declararse como refugiados. O como en el caso de Perú, donde agradecemos que las Naciones Unidas se pronunció correctamente al respecto en Perú, se les estaba obligando a presentar pasaportes a los ciudadanos venezolanos violando las normas regionales sobre la movilidad en nuestro continente suramericano. Y la forma de dejarlos ingresar era igualmente que se declararan refugiados. Así que acordamos trabajar con las agencias respectivas de las Naciones Unidas, tanto con ACNUR como con la Organización Internacional para las Migraciones, para sincerar la cifra que el Grupo de Lima ha venido abultando, yo diría de forma mal sana y perversa para medir a nuestra paz. Sabe el Sistema Nacional Unida que cuenta con Venezuela para fortalecerlo, para dimensionarlo, para consolidar el sistema multilateral, para defender el derecho internacional público. En ese sentido también denunciamos cómo las sanciones, o llamadas sanciones, porque solamente reconocemos la legalidad de las sanciones acordadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cómo las medidas unilaterales, arbitrarias, coercitivas y extraterritoriales constituyen una violación masiva a los derechos humanos. En este caso, desde el suelo, promueven la hiperinflación, promueven el desabastecimiento para afectar a nuestro pueblo a través de la guerra económica. Es algo que debe ser de atención inmediata por el Secretario General de las Naciones Unidas y de atención inmediata por todo el sistema multilateral de las Naciones Unidas porque se está violentando la legalidad de este sistema al cual Venezuela pertenece y al cual Venezuela seguirá defendiendo y apoyando. Bueno, el Ministro Rodríguez también se había referido a cómo ha sido atendido, cómo nosotros defendemos los derechos humanos y protegemos la garantía de los colombianos que se vinieron a nuestra parte. De los 2 millones de viviendas que el Gobierno venezolano ha dado al pueblo venezolano, 20% ha sido adjudicado a familias colombianas. El 30% de la atención en nuestros hospitales es para familias colombianas. El 10% de las operaciones en la Misión Milagro es para ciudadanos colombianos. No hay discriminación en el disfrute absoluto de los derechos humanos de ciudadanos colombianos en nuestro territorio. Pero podemos decir lo mismo de los venezolanos en Sudamérica, de cómo están siendo tratados y vulnerables e irrespetados sus derechos humanos vulnerables a dignidad como venezolanos que son. Lamentándonos mucho, no. Nosotros estamos ahorita haciendo los expedientes de las personas que en el marco del plan aprobado por el presidente de Vuelta a la Patria han hecho graves denuncias de cómo estaban en situación de esclavitud económica en esos países. Y le comentamos a estos altos representantes de las Naciones Unidas en nuestro país la situación grave de vulnerabilidad a la que han sometido a los venezolanos y venezolanas que han emigrado por razones personales de nuestro país. A esos venezolanos y venezolanas les reiteramos los brazos abiertos de nuestra patria están para ustedes. Como lo ha dicho el presidente aquí tienen el sistema de protección social del carné de la patria. Quiero informar en ese sentido que hemos recibido en la vicepresidencia ejecutiva de la República hemos recibido ofertas de empresarios privados quienes ya están sumando números de puestos de trabajo para cobrer a estos venezolanos y venezolanos que están felizmente regresando a su patria donde tienen cubico tienen protección y tienen respeto a su dignidad. Así que bueno esta buena información que queríamos compartir con el pueblo venezolano y que sepan que el presidente Maduro sigue defendiendo nuestra patria y sigue defendiendo a nuestra población sin ningún tipo de límite al respecto. no hay límite para la defensa de la soberanía y no hay límite para la defensa de la venezolanidad y de nuestro pueblo. Muchas gracias.